La actividad que hoy ocupa la agenda partidaria está centrada en las elecciones interno-partidarias que se van a llevar a cabo el día 7 de septiembre. En Salto no habría la posibilidad de una interna, pero posiblemente en la provincia se esté barajando esa posibilidad, porque hay dos candidaturas que pugnan por ese lugar, de conducir la presidencia del Comité Provincial. Y después la otra actividad que hoy nos ocupa es también la de empezar a hablar con las distintas partes del Espacio UNED, este nuevo Espacio UNED, que de hecho ya venimos hablando. ¿Hablando en qué sentido? El acuerdo a nivel nacional y provincial está, y de hecho distrital también. Las conversaciones giran en torno a la presentación del espacio en nuestra localidad, o sea, presentarnos ante la sociedad. Así que, bueno, se están barajando fechas, y obviamente lo fundamental de todo eso es un acuerdo marco entre las partes para trabajar, ¿no es cierto?, en conjunto y mancomunadamente. Mirá, yo pienso que cuanto más opciones electorales la comunidad tenga, mejor, ¿no es cierto?, o sea, hay para elegir. Yo quisiera decirte lo que hace al Espacio UNED local con la gente que, ya sabes vos, y sabes la comunidad, hemos venido trabajando en el Frente Amplio Progresista, las cosas están bárbaras. Lo que quiero decirte es que dentro de este espacio están bien las cosas, eso no quiere decir que no haya la posibilidad interna. pero bueno, en cuanto a lo demás, y bueno, será cuestión de resolución de cada partido, digamos. O sea, yo te hablo concretamente de lo que es el Espacio UNED. Hoy las cosas están bien encaminadas. No quiere decir esto que no haya internas, pero internas sanas, digamos, que lo hace a veces esa, bueno, cuestión de que en el libre albedrío de elegir por los candidatos en el orden nacional y, bueno, y en el orden local también se quieran encolumnar por la intendencia. Así que eso va a estar bien permitido, eso va a quedar establecido en ese acuerdo que vamos a firmar todas las partes, que si no se puede lograr una lista de unidad, se irá a las pasos, que es una herramienta que viene muy bien para estos casos, ¿no es cierto? Que elegir a los candidatos que mañana van a terminar siendo los que la gente decida, bueno, me parece que la gente misma, digamos, tiene la posibilidad en las pasos de elegir quién va a ser el candidato de UNED en el orden nacional, provincial y municipal. Ahora, en los demás, y bueno, a mí me parece bárbaro, auspicioso, que sean muchos los candidatos, así la gente tiene varias opciones, ¿no es cierto? Pero bueno, que todo se haga, digamos, en un marco sano, de cordialidad, ¿no es cierto? Que no se llegue a herir susceptibilidad entre uno y otro, eso nos permite la democracia que todos confrontemos, pero sanamente.